Esta temporada, sentí tigre, sentí, Tigrevisión. Aquí y ahora comienza Tigrevisión. Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre. Y estamos en comunicación telefónica con uno de los delanteros del matador de victoria, de muy buen presente en el equipo, me refiero a Ijiel Proti, ya preparándose para el partido del próximo domingo frente al equipo del mirante Brown. ¿Cómo estás, Ijiel? Buenas tardes. Hola, Omar, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Me imagino, Ijiel, cómo deben estar pasando estos momentos donde Tigre volvió a recuperar la punta en soledad. Estamos arriba de Gimnasia de Grima de Mendoza, de San Martín de Tucumán, de Atlanta. Ya no con ese colchón de punto que teníamos y que nos imaginábamos. Además, íbamos a tener en esta parte del campeonato, pero podemos decir que Tigre pudo hacer un buen partido frente a Nueva Chicago con un gol tuyo, se pudo ganar uno a cero. Se sufrió bastante, ¿no? Porque era un partido para liquidarlo mucho antes y tener una mayor vergüenza con el resultado. Sí, 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 coincido. Hemos recuperado, como bien decís vos, la punta, pero sobre todo hemos recuperado el nivel, hemos recuperado frescura, ¿no es cierto?, en el equipo. Yo creo que ya desde el partido de Chacarita empezamos a hacer el equipo que fuimos a la primera fecha del campeonato, con Atlanta, perdón, con Atlanta, después con Chacarita, y lo reafirmamos con Chicago. Creo que esos dos partidos merecimos algo más también, pero bueno, esto es fútbol, a veces pasan esas cosas, pero lo importante es ese habernos encontrado otra vez con nuestra idea, con la cual nos sentimos cómodos, y bueno, eso es lo más importante. Vos sabés que nosotros hace unas semanas hablábamos justamente con Diego Martínez sobre esto, ¿no? Todo lo que genera Tigre, y vos lo decías muy bien, Tigre ha recuperado parte del juego, ¿no?, que supo tener en la primera fecha en estos partidos, fundamentalmente con Atlanta, creo que ahí sí Tigre fue bastante superior, mereció mucho más, y con Chacarita hubo 20 minutos donde se sacó la diferencia, y uno se imaginaba, ¿no?, que eso sí iba a poder sostener, que iba a poder tener la regularidad Tigre durante el resto del partido, no se logró, pero sí creo que coincidimos en que Tigre está mostrando esas mismas ideas futbolísticas, ¿no?, desde la primera fecha, donde Tigre fue muy, pero muy arrollador, y se creaban muchísimas situaciones de goles, ahora se siguen creando, cuesta más meterla, por suerte está llegando tu momento, ¿no?, de estar presente en la red, y te quería preguntar también sobre esto, ¿te sentís mejor jugando de media punta, o más como en función de delantero neto? Sí, 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 gracias a Dios, se me dio el gol, era algo que estaba anhelando en lo personal, creo que venía por ahí con buenos rendimientos, y me estaba faltando el gol, que es algo que en los últimos años me caracterizó, en mi carrera lo había mejorado muchísimo, y bueno, ahora no lo estaba encontrando en Tigre, por suerte volvió en los últimos partidos, y me deja, me permite trabajar con más tranquilidad, aunque siempre tuve el apoyo de mis compañeros, en cuanto a la posición, sí, quizás el de media punta, el de segunda punta, es mi posición natural, la que hice la inferior, en la que me tocó llegar a primera división, quizás es mi puesto más natural, aunque con Diego he aprendido mucho a jugar también en el 4-3, me sentí muy cómodo también, pero bueno, quizás segunda punta, juego más en el área, más cerca del ADCO, y algo que me queda mucho más cómodo. Carlos, y hace muy buena dupla con Pablo Mañín, y queremos decir, además del gol, tenés un muy buen rendimiento, veíamos en los últimos partidos, y especialmente cuando nos ha achicado, toda la entrega que hay en el equipo, y especialmente, tengo que decir que debimos aportar mucho, jugando adelante, estando cerca del gol, pero también colaborando mucho, y uno se imagina, el de gaste físico, y la presión hectora que tienen ustedes por estar en Tigre, y vos fíjate lo que somos los hinchas de Tigre, que venimos mal acostumbrados, estamos primero, pero exigimos más, exigimos más, porque parece ser que tendría que tener un colchón de puntos, que hoy no lo tiene, pero yo siempre digo, River ascendió en la última fecha en esta categoría, no es para nada fácil. No, sin duda, sin duda que es un torneo muy difícil, donde va a ser parejo hasta el final, eso nosotros lo sabíamos desde un principio, si tenemos la obligación de ser protagonistas, o por ahí eso que vos llamas presión, yo creo que es algo que nos tiene que jugar a favor, ¿no es cierto? en cuanto a la camiseta, pero no, creo que estamos por el buen camino, ya te digo, la idea, la identidad, es lo más difícil, y lo más importante de conseguir, creo que nosotros lo tenemos, así que ahí vamos. ¿Qué perspectivas tenés en el partido que se va a jugar frente al Mirante Brown? Un equipo que también está ahí a la expectativa, peleando por ingresar en los primeros puestos, en esos puestos que dan la posibilidad del ascenso, falta muchísimo todavía, pero todos están, o por lo menos los equipos grandes de la categoría, están apostando a lo mismo que es la posibilidad de estar en la Liga de Fútbol Argentina. Sí, sin duda, sin duda, creo que es como todo, un equipo realmente muy duro, sobre todo en su cancha, que son unas dimensiones parecidas a las de Tigre, pero quizás el piso y eso no sea el mismo, ya estuvimos viendo algo de lo que hace el Mirante, realmente tiene jugadores individualidades muy interesantes, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, vamos a ir a ser protagonistas de la cancha de Almirante, eso no hay duda, porque lo hemos hecho en cancha de Tigre y en todas las otras canchas, así que nada, ahora preparando ya y optimando detalles para ese partido. Y además de Almirante, así como lo fue el equipo de Atlanta, como el mismo Nueva Chicago, Chacarita, todos los que se enfrentan con Tigre, parece que tienen su mejor versión, igual que Mitre Santiago del Estero, parece que tienen la mejor versión cuando enfrentan al matador, y ustedes en eso, creo que bien lo decía, ellas tienen que estar acostumbrados, porque cuando vienen a jugar con Tigre, sabe que es el equipo a ganar, ahí todos parece que sacan ese plus, que siempre anda por ahí, y lo pueden expresar frente a Tigre, así que la mayor concentración, para el partido con Almirante Brown, que el funcionamiento pueda ser regular durante los 90 minutos, porque en cuanto a jerarquía del equipo, creo que no hay ninguna duda, no que Tigre está en un escalón adelante. Sí, 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 como bien decís, los rivales por ahí sacan un plus con Tigre, lo sabemos, pero bueno, yo creo que hay que mirarle el lado positivo a eso, es algo que a nosotros, nos obliga a mantenernos a tope, en cuanto a nuestro nivel, ya quedó demostrado que cuando no acertamos, que cuando no entramos en el partido que deseamos, nos cuesta, que todos los rivales tienen jerarquía, están en esta categoría, pero bueno, ya te digo, nosotros siempre hacemos hincapié en nuestra idea, que está clara, que es tratar de someterle al rival la mayor cantidad de tiempo en el partido, y bueno, eso es lo que estamos preparando en la semana. Bueno, muchos éxitos para el domingo, y Giel, nosotros con Tigre Visión, como lo venimos haciendo hace muchos años, vamos a estar ahí llevando las alternativas del partido, para toda la familia tigrense, y esperando que el matador pueda venir con los tres puntos, si es por varios goles mejor, pero si podés meter uno y ganamos por un más cero, nos conformamos. Bueno, Dios queda, Dios queda que así sea, les agradezco, y les mando un saludo muy grande a todos. Muy bien, era Ijiel Pro, tigrantero del Club Atlético Tigre, que este domingo 17 y 10, se enfrenta con Almirante Brown, ahí vamos a estar acompañando al más grande de la zona norte. La mejor información de Tigre en la web, la tenés solo en Tigre Visión, edición digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar